Hola. En esta lección, vamos a continuar con el presupuesto maestro. Vamos a pasar al presupuesto de gastos de venta. Aquí, echemos un vistazo al proceso muy rápido. Tenemos que ir en orden. En este caso, comenzamos con el presupuesto de ventas. Necesitamos hacer el presupuesto de ventas antes de que podamos hacer algo, básicamente, en el proceso de presupuestación. Luego miramos el presupuesto de producción. ¿Cuántas cosas vamos a necesitar producir? ¿Cuántas unidades necesitamos producir para cumplir con las ventas? Y eso nos permitiría pensar en cuántas cosas necesitamos comprar en términos de materia prima, y cuánto vamos a tener que pagar en términos de salarios, que son probablemente los más costosos si estamos fabricando cosas. Luego teníamos los gastos generales de fábrica, que incluían una parte variable y otra fija. Y ahora nos estamos mudando aquí. Estos son más bien el tipo de presupuestos misceláneos, y serán diferentes según el tipo de industria en la que estemos. Generalmente tendremos algún tipo de gastos de venta, y solo depende de cómo incurramos en esos gastos de venta en diferentes tipos de empresas. Así que vamos a tener que mirar el problema y ver qué tenemos ahí. En este caso, tenemos una comisión de venta por parte de nuestros gastos de venta. Y dice aquí que la comisión de ventas es del 9% de las ventas. Por lo tanto, la comisión de ventas es un porcentaje de las ventas pagadas. Entonces, lo que se trata de decir aquí es que vamos a pagar una comisión de ventas del 9% de las ventas. Por lo tanto, vamos a empezar con las ventas presupuestadas, y vamos a obtener esa cantidad del presupuesto de ventas, obviamente, que hicimos hasta el final. Así que en julio, voy a seleccionar iguales, y voy a desplazarme hasta donde hicimos el presupuesto de ventas y señalar ese número. Así que vamos a desplazarnos hasta la parte superior, y estoy buscando el presupuesto de ventas. Aquí está el presupuesto de ventas. Aquí es julio, y así es aquí en el 494.4. Se trata de dólares, no de unidades. Así que estas son las ventas en dólares. En base a eso vamos a calcular la comisión. Voy a seleccionar la pestaña ahora que estamos en agosto. Voy a hacer lo mismo para agosto. Por lo tanto, queremos los números de ventas del presupuesto de ventas. Así que voy a desplazarme todo el camino hacia arriba. Primero voy a golpear iguales, luego voy a desplazarme hasta la parte superior, y vamos a ir a las ventas de agosto, que es en 470, 400 dólares, y luego haremos lo mismo para septiembre. Así que vamos a decir que esto es igual a desplazarse hasta el presupuesto de ventas. Estamos buscando ese 42.4. Vamos a decir que esto es igual a las ventas 4.924, multiplicado por el porcentaje del 9%, por lo que nos da la comisión de ventas, y tenemos más espacio en blanco. Así que supongo que tenemos algunas otras cosas relacionadas con las ventas. Así que vamos a tener que ir aquí. Y lo que estamos buscando en los materiales es, ya sabes, qué cosas están relacionadas con las ventas, en lugar de, ya sabes, el tipo de información administrativa. Así que la comisión, por supuesto, sería un tipo de actividad de ventas. También podemos ver aquí abajo que tenemos un salario mensual de gerente de ventas. Así que, obviamente, cualquier cosa que diga ventas probablemente va a estar en algún lugar del presupuesto de ventas. Esto va a ser un costo fijo por naturaleza, y que no cambia de un mes a otro. Así que en julio, todavía vamos a pagar a esos supervisores, 3,535, para agosto, 3,5 para septiembre. Por lo tanto, ahora podemos que eso es todo lo que tenemos en términos de ventas. Cosas que dicen ventas en ella, en nuestra información. Así que podemos sumar esto. Así que vamos a decir julio, tenemos la comisión 44. 44,496, más los 3,005 de los salarios, nos da un total de ventas de los 47,996. Vamos a multiplicar esto también hasta agosto, esto más esto, debería decir Chad, y luego septiembre es igual a la comisión, más los salarios. Muy bien. Así que hemos ajustado esto para poner el signo de dólar allí, para que podamos ver que estamos hablando de dólares aquí, y siempre hay, siempre queremos mantener eso en orden. Cuando revisamos el presupuesto, cuando hablamos de dólares, cuando hablamos de unidades, bien, ahora vamos a multiplicar eso por el porcentaje de comisión de ventas, y vamos a dar una comisión de ventas del 9%, es decir, un 9% durante todo el camino para julio, agosto y septiembre. Entonces podemos calcularlo. Eso significa que si tuvimos ventas en julio de 494, cuatro veces el 9% de comisión por ventas, vamos a pagar una comisión por ventas de 44,496, lo mismo para agosto. Vamos a decir 4,490 veces el 9%, y la pestaña también observa que el 9% es un porcentaje, por supuesto, debido al formato del significado de las ventas, si vas a la pestaña inicio y al grupo de números, y quieres presionar el signo de porcentaje si lo quieres en el formato de un porcentaje. De lo contrario, puedes simplemente escribir en el punto 02, también tenga en cuenta que desea tener los decimales donde deberían estar para mostrar la cantidad de decimales que le gustaría ver. Así que nos vamos a septiembre. También tenga en cuenta, una vez más, que esto podría tener algún redondeo, es decir, si voy a la pestaña inicio, grupo de números y aumento el en decimales, este salió, resultó salir o incluso, pero tenga en cuenta que es posible que podamos tener algunos decimales allí, porque estamos hablando de un presupuesto, estoy muy contento de redondearlo al dólar más cercano, porque los centavos generalmente no serán materiales para la toma de decisiones. Así que ahora vamos a pasar a los gastos generales y administrativos y una vez más, esto será algo así como las cosas misceláneas que recogerás en el problema. Entonces, cualquier cosa que aún no hayamos recogido, es decir, no está en la venta, probablemente sea parte de los gastos generales y administrativos. Y vamos a tener aquí, en este caso, si echamos un vistazo a esto, tenemos salarios administrativos de 11.000, así que eso va a estar en la oficina, el departamento de la academia, incluido allí. Así que solo tendremos sueldos para los sueldos administrativos, 11.000 es un costo fijo. Así que vamos a poner 11.000 para julio, agosto y septiembre, y podríamos sumar eso para el trimestre, convocar a los de julio, agosto y septiembre, y entrar todo bien. Y luego también tenemos este préstamo en los libros también. Así que vamos a agrupar eso en la venta y, quiero decir, en los gastos de tipo administrativo general. Por lo tanto, el préstamo está en los libros a la hora de ver el pagaré a largo plazo de 500.000. Así que vamos a poner la nota a largo plazo en esta sección también para nuestro presupuesto. Y podemos ver que tenemos interés en ello. No vamos a poner el préstamo. Vamos a poner los intereses en el préstamo, y así tenemos el interés mensual a largo plazo que vamos a pagar. Y con este problema se ha simplificado. Así que vamos a tomar la tasa de interés mensual. Si ves un problema que te da la tasa de interés anual, entonces, por supuesto, tendrías que dividirla en una tasa mensual. Así que ya hemos desglosado la tasa, lo que significa que tomamos la tasa anual básicamente dividida por 12, y solo dimos la tasa mensual, que es del 1% aquí. Así que vamos a tomar el interés a largo plazo, que es igual a 500.000 veces el punto, o, 1. Así que recuerda que obviamente movimos el decimal sobre dos lugares, punto 0, 1, igual a, y podemos hacer eso todo el camino. Podríamos copiarlo 500.000 veces el punto, o, 1. Va a ser 5.000 otra vez. Es igual al punto 500.000 veces, o, 1. Y luego podríamos, por supuesto, sumar eso. Es igual a la suma de 5.000, 5.000, 5.000, julio, agosto, septiembre nos da el 15. Así que vamos a sumar esos dos, y eso nos dará nuestros gastos totales aquí. Así que diríamos que esto es igual a la pestaña 11 más 5, agosto es igual a la pestaña 11 más 5, y septiembre es igual a la pestaña 11 más 5. Podríamos resumir esto de dos maneras. Podríamos decir que el total es igual al total del trimestre más el total del trimestre, o podemos comprobar ese número resaltando estos 3, julio, agosto, septiembre nos da los 48.000 que son nuestros gastos totales. Bien, ahora pasemos a calcular parte del presupuesto en efectivo. Ahora, cuando empecemos a pensar en el efectivo, vamos a tener que desglosar la idea de cuando hacemos una venta, si vamos a recoger todo el efectivo cuando lo vendamos, o si vamos a recoger el efectivo después, en algún momento en el futuro, y cuando pensemos en nuestro presupuesto de flujo de caja, eso va a ser importante, obviamente. Así que eso es lo que básicamente vamos a desglosar, y vamos a usar en nuestro presupuesto de flujo de efectivo a medida que avanzamos. Así que echemos un vistazo a lo que básicamente dice nuestro problema aquí. Es decir que de nuestras ventas, vamos a vender el 30% para el efectivo, así que vamos a recoger el efectivo en el punto de venta en el mismo mes, y luego vamos a decir que el 70% se va a vender a crédito, y vamos a decir que las cosas que se vendieron a crédito, vamos a recoger ese efectivo en el mes siguiente. Así que teniendo esto en cuenta, pensemos en cómo se proyectaría el flujo de caja. Vamos a empezar de nuevo con un presupuesto total de ventas. Así que vamos a decir cuáles fueron nuestras ventas de julio, tanto en efectivo como a cuenta, y vamos a sacarlo de nuestro presupuesto de ventas. Así que en julio, voy a golpear iguales. Voy a desplazarme hasta la parte superior de nuevo, desplazarme por toda la parte superior de nuevo, desplazarme hasta la parte superior. Y aquí está nuestro presupuesto de ventas para julio. Vamos a vender 494, 4 dólares y eso es lo que vamos a recaudar, y cuánto estamos vendiendo en dólares unidades. Pero por supuesto, todavía no vamos a recogerlo todo en dólares. Y luego, en agosto, vamos a decir que esto es igual, y vamos a desplazarnos hasta nuestro presupuesto de ventas de nuevo, y estamos buscando agosto, agosto en dólares, 470, 400 pestañas. Y septiembre, vamos a decir septiembre, desplazándonos hasta nuestro presupuesto de ventas, vamos a vender 482, 4. Así que, de nuevo, estamos midiendo eso en dólares. Pero lo somos. Todavía no he recogido todo el dinero. Parte de ella se vendió a cuenta. Parte de ella se vendió por dinero en efectivo. Más específicamente, vamos a tener ventas en efectivo del 30% y ventas a crédito del 70%, así que primero analicemos eso y veamos cómo se ve. Así que vamos a decir que, por supuesto, en julio, tuvimos ventas totales de 494, 4 veces 3 o el 30% ingresa 1. Y luego voy a decir, a crédito de julio, tuvimos el 494, 4 veces .7 70%, y así es como va a ser la ruptura. Así que ese es el 494, 4, no estoy hablando de cuánto dinero, hemos recibido todavía. Lo haremos la próxima vez. Todo lo que estamos haciendo aquí es decir, aquí está la venta total, aquí está la parte que va a ser en efectivo. Esta es la proporción que será para crédito. Así que sabemos que vamos a recolectar esto en julio, por supuesto, y vamos a tener que determinar cuando recolectamos esto en función del problema, lo que el problema nos da. Y en este caso, vamos a recopilarlo todo el mes siguiente, en agosto, y le echaremos un vistazo la próxima vez. Así que en agosto, vamos a decir ventas totales de 474 veces. Vamos a decir que el .3 o el 30% será en efectivo, es igual a las 470, 400 veces, el .70% que será a crédito. Y, por supuesto, esos dos de nuevo, suman los 470. 400 pueden hacer lo mismo para septiembre. Podrías copiar la fórmula cruzada, por supuesto, pero calcularemos esto para que podamos verlo, así que tenemos el .3 de ventas para efectivo, y luego vamos a decir que esto es igual al .7 de ventas multiplicado por él. Esa es la cantidad que vamos a vender a créditos. Así que ahora vamos a usar esa información para tratar de pensar en nuestros flujos de efectivo. Así que ahora vamos a pensar en nuestros recibos de efectivo. Y si pensamos en nuestros recibos de efectivo, por supuesto, la cantidad en julio que vendimos en efectivo, por supuesto, vamos a recibir en julio. Entonces, de las ventas que vendimos al contado, el 30% vamos a decir, sí, obviamente este 148.3 va a entrar. Puedo copiar eso. Pero en agosto, vamos a decir este por 141, 120 que vendimos al contado en agosto. Obviamente vamos a conseguir el dinero en agosto. Ese va a ser el flujo de caja en septiembre. Vamos a decir que obviamente es la venta que hicimos en septiembre por dinero en efectivo. Vamos a recibir el efectivo en eso. Luego tenemos cobros de cuentas por cobrar. Llamémoslo simplemente AR. Así que estas van a ser las cantidades que vendimos a cuenta, pero luego vamos a obtener el efectivo en el mes siguiente. Y de nuevo, podrías tener algunos problemas que son más complejos que este. Eso diría que obtenemos algo del dinero en el próximo mes y algo del dinero en el mes siguiente, y no tenemos todo el dinero recolectado en el mes siguiente, pero recuerden que van a tener algún tipo de diferencia de tiempo, lo que significa que si vendemos, por ejemplo, en julio, este 148, 320, a cuenta, no recibimos el efectivo en el punto de venta, vamos a tener que obtener el efectivo en algún momento después. Entonces, para el presupuesto de flujo de efectivo en este problema, estamos diciendo que estamos haciendo toda la recolección en el mes siguiente. Así que si hicimos la venta este mes, la vamos a recoger en el mes siguiente. De nuevo, podría ser un modelo bastante simplificado. Podría simplificarse. Eso podría ser algo bueno para hacer un presupuesto en un modelo simplificado. O podríamos tener, ya sabes, algunos modelos más complejos que dicen que vamos a obtener el 30% el próximo mes, o el 50% el próximo mes y luego, ya sabes, el 50% el mes siguiente, o algo así. Pero en este caso, vamos a decir que para agosto, puedo decir que esto es igual a las ventas que fueron a cuenta, lo siento, a cuenta en julio. Así que si lo hemos hecho a cuenta en julio, lo vamos a recoger en agosto. En septiembre, vamos a decir que esto es igual a los cobros de cuentas por cobrar, que el efectivo que vamos a cobrar de las cuentas por cobrar va a ser en septiembre, la cantidad que vendimos a cuenta en agosto. Y luego, por supuesto, tenemos el mismo tipo de problema. Bueno, ¿de dónde viene julio? Porque solo estoy mirando el trimestre, y no veo nada antes de julio. Entonces, y por supuesto, ¿dónde tenemos la información antes de julio? Si nos desplazamos hacia arriba hasta el balance general, diríamos que en las cuentas por cobrar, actualmente tenemos de 342 a 3248. Ese va a ser el número que vamos a usar, porque eso es a partir de 630 que vamos a recoger en julio entonces. Así que en julio vamos a recoger lo que sacamos del balance general de 342 a 4.8. Por lo tanto, tenemos un total igual al efectivo que vamos a recibir por las ventas que se vendieron al contado en julio, más el ARC que vamos a recibir por las ventas que ocurren en el mes anterior, en agosto. Vamos a igualar. Y, por supuesto, puedes copiar esto. Vamos a obtener el efectivo de las ventas en efectivo que hicimos en agosto, más el efectivo que vamos a recibir de las cuentas por cobrar por las ventas que ocurrieron en julio a cuenta del 70% y luego en septiembre, vamos a tener el efectivo recibido de las ventas que ocurrieron en septiembre, además, por supuesto, de las ventas que se hicieron a cuenta para agosto, y eso nos dará el total de efectivo recibido así, y vamos a usar esta información para crear la próxima vez nuestro presupuesto de efectivo. ¡Gracias!